Continúan las vacaciones de invierno y el sinfín de cosas que hacer en la Ciudad de México, para ejemplo, esta guía que nos da la señorita etcétera para que aproveches tu tiempo libre. Ilusiones visuales hace un par de semanas. Se inauguró el Museo Tricay, un espacio poco convencional enfocado en el arte tridimensional, a través de la realidad. Aumentada puedes subir un bambú como panda o escapar de los dientes de un tiburón. Uno de los nuevos lugares. Divertidos en la ciudad. Cuando y donde au. Ejército Nacional 843B, Colonia Granada. Horario de las 10 de la mañana a las 9 de la noche horas. Sigue la conversación en redes. Arroba Tricayms Aldea Navideña. Este mes el Estadio Azteca se llena de nieve, para dar espacio. A la Aldea Navideña, un lugar en el que podrás convivir con duendes, visitar a Santa y escuchar villancicos todo. El día. Además, hay otras actividades alusivas a la temporada como talleres para preparar galletas. ¿Cuándo y dónde hasta el 7 de enero en el Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpán 3465, STA. Úrsula Coapa, Coyoacán. De lunes a. Domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde horas. Más detalles. www.facebook.com La Aldeams Mariposas en el metro. Hay distintas actividades que suceden en los pasillos. Del metro. Una de ellas es la exposición Mariposas de la Ciudad de México. Un aleteo multicolor, del escultor David Nava. Ahora, podrás apreciar de cerca las 78 especies de mariposas que habitan en la CDMX. ¿Cuándo y dónde este fin? Y los primeros días de enero en la estación Coyoacán de la línea 3. Sigue la conversación en redes. Arroba Metro CDMX manda. Tu carta a los reyes. Este año no envíes tu cartita por globo. Prueba un modo tradicional. El correo. Date. Una vuelta por el Palacio Postal en el que habrá talleres en los que Ate enseñarán cómo mandar tus deseos. A los Reyes Magos. Además la estampilla de este año lleva la imagen de la flor Nochebuena. ¿Cuándo y dónde hasta? El 5 de enero en Tacuba 1, Colonia Centro. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde horas y los... Sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde sigue la conversación en redes. Arroba Correos de México. Los últimos sabores navideños en tus días libres. No. Cocines. Escápate a uno de los cientos de restaurantes que hay el de ACDMX que aprovechan la temporada para incluir. En su menú ingredientes navideños. Por ejemplo, en Los Danzantes, hay filete cerdo en salsa de Jamaica, acompañado de puré. De manzana a la sidra. ¿Cuándo y dónde hasta el 31 de diciembre en Los Danzantes, ubicado en Parque Centenario? 12. Coyoacán sigue la conversación en redes. Arroba Los Danzantes cerca de la CDMX. Año nuevo en la playa si aún no tienes nada planeado para recibir el 2019. Hay una opción cerca de la CDMX que lleva mar de por medio. Se trata del Festival Nakubi. La música estará a cargo de DJs como Magdalena, Saba Chance, Pauro y Chile. 14 horas de música, comida y paisajes a la orilla de la playa. ¿Cuándo y dónde? 31 de enero en Puerto Escondido. Consulta detalles en festival-nakubi.boletia.com Sigue la conversación en redes. www.facebook.com Barra Festival Nakubi plus dos puntos baile masivo y para los que tienen la costumbre de celebrar el año nuevo de manera masiva, muy bien. Este es Line Up, que contempla el festejo libre en La Glorieta de la Palma. A partir de las 5 y 30 de la tarde horas comparte con la señorita etcétera que hiciste el fin. De Samana, USA LHT. Regalos.